Hoy habéis hecho una cosa muy importante. ¿El qué? Bueno, hoy cuando me refiero a hoy me refiero a ayer. Nada tiene que ver con nosotros, pero muy bueno. Bueno, eh... Enhorabuena, de verdad. Gracias, gracias. Lo digo en serio. Hoy en Wyoming es muy bueno. Es muy buen actor, eh. No, es muy buen periodista. Es muy buen periodista, lo digo de verdad. Qué simpático. El señor Gallardón también nos quiere. Eh, escúchame una cosa. Una cosa es que nos quiera o nos quiera, pero eso es indiferente. Lo importante es que os admiro. Adiós.